Cuarta parte cierre de Baquerías Puro Michoacán, racita la gente ya anda cansada, saludos. ¡Gracias! Dime que quiero 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 19, 19, 20, 18, 19, 19, 20, 20. ¡Viva más! Bueno, Chirroquero, desde Navi, banda La verga, los pelones Pronto toda la banda va a andar toda pelona, la verga Si no es que mañana amanecen todos pelones La gente se ayudeando, mirando de enojado Todos los asustados comenzaron a alejar Oye, José, oye, José, ven con tu arma Cuidado con la culera, te vuelven los pies No puedo poder bailar, si me vuelven los pies Yo no voy a poder pasar, echando la piel Ahora, cuidado con la culera, ahí está Ahí, 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 ahí Yo la quiero a tu cuya, si me vuelven los pies Yo la tengo a tu cuya, yo la tengo a tu cuya ¡Es solo! Yo la tengo a tu cuya, yo la tengo a tus pies ¡Vamos, vamos! ¡Muy a cuantarante, rata! Esa chaparra la está viendo, saludos ¡Vamos, saludos! ¡Vamos, saludos! ¡Vamos, saludos! ¡Vamos, saludos! ¡Vamos, saludos! De la banda, ahorita empieza lo bueno Saluditos a la chaparra desde Oklahoma ¡Toma! Con toda la banda desde Michoacán ¡Tenés y el pelón!